¿Qué es la comunidad virtual? La situación económica que están atravesando muchos trabajadores de prensa y que tiene que ver con esta cuestión de la precarización y también los despidos que se han dado en todo el país, sobre todo en los últimos años. También por otra parte vamos a estar tratando los últimos datos de la UCA, del 51,7% de los niños son pobres, esos son los últimos datos que revelan esta situación y también qué repercusiones ha tenido esto en las redes sociales. Vamos a arrancar con los comentarios que podíamos ver en redes con muchos datos estadísticos sobre la situación de los trabajadores de prensa en nuestro país. La periodista Laura Mafud, del cronista comercial, un diario del ámbito económico, decía que más allá de festejar el Día del Periodista había que mostrar algunos números que de esto no se habla mucho en los medios hegemónicos. ¿Cuál es la situación de los trabajadores a nivel nacional? El Observatorio y Alerta Laboral de Periodistas de Fopea registró durante 2017 y 2018 1.791 puestos de trabajo perdidos en la prensa argentina. En 2017 se detectaron 861 despidos y 253 retiros voluntarios y el año pasado 543 despidos y 134 retiros voluntarios. Los motivos y causas mayoritariamente vaciamiento, venta fraudulenta del medio, recorte de planta de trabajadores, falta o recorte de pauta publicitaria, la crisis financiera de la empresa y cambio de modelo y frecuencia de publicación. Los principales factores donde se evidencia esto es en los bajos salarios y los despidos. El 70% de los periodistas cree que el principal problema del sector son los bajos salarios y un 43% indicó que en sus empresas han disminuido el plantel en el último año. Una información adicional que comenta Laura Mafud, el 62% de los encuestados tiene más de un trabajo, situación que es vivida como habitual por la mayoría de los periodistas consultados. El 82% indica que no es una situación excepcional dentro de los trabajadores que tienen más de un empleo. En el 50% de los casos se trata de una actividad que no está relacionada con el periodismo. Pero, y cerrando este hilo de tweets que dejaba Laura Mafud, hay un alto grado de emprendedurismo. Casi la mitad de los trabajadores consultados tienen un emprendimiento propio, sea en forma pura o combinada con un empleo en relación de dependencia. El 58% de quienes trabajan en relación de dependencia se imaginan solo siendo emprendedores. Pasamos también a un dato interesante de la cuenta de Twitter de periódicas que tiene que ver con información con perspectiva de género. Un relevamiento que realizaron arroja que del total de la planta de trabajadores en espacios periodísticos, solo el 30% es ocupado por mujeres. Que esto no es un dato menor. Y también estuvimos consultando lo que son los datos oficiales de sindicatos como el Cipreva, que también tienen que ver con la cuestión de desempleo y precarización laboral. Vamos a ver eso. El 41,6% perdió el poder adquisitivo de los salarios en los últimos cuatro años. El informe de Cipreva se puede ver completo en el sitio web, pero ahí podemos ver algunos gráficos. En 158 días de 2019 perdimos 288 puestos de trabajo, es decir, casi 2, 1,8 por día. Este día del periodista podés acceder al informe, bueno, allí dejan el enlace para poder consultarlo completo. Y también en la cuenta de Twitter de Cipreva. También es necesario destacar en este sentido que una de las agencias de noticias, la más importante de nuestro país, se ha visto muy afectada por esta situación que estábamos hablando. Los despidos y la precarización laboral, el recorte de horas de trabajo, el cierre de algunos espacios, por ejemplo, programas de radio. Así que vamos a pasar a ver algunas repercusiones de lo que tienen que ver con la situación de los trabajadores despedidos de Telam. También se estuvo haciendo en los últimos días actividades como acampes en manifestación y también acompañando o dando un mensaje de solidaridad para con los trabajadores. Vemos el tuit de Somos Telam. Arrancamos el día del periodista defendiendo nuestros puestos de trabajo. El gremio está de pie, arrobando al gremio a Cipreva. Y el hashtag Periodismo en Emergencia, que también fue tendencia el día de hoy. Por último, para continuar dando un poquito de cierre a estos datos bastante fuertes que estábamos escuchando, pero es una realidad de la que poco se habla, sobre todo en los medios hegemónicos, que es donde más se pueden percibir estas cuestiones. Vamos a terminar con unos datos más de la periodista Victoria de Más y periodista de la revista Viva de Clarín. El periodismo es una actitud, pero sobre todo es un trabajo. Lleva tiempo, esfuerzo y dedicación plena. No hay pasión en ser preciso, veloz, inquieto y paciente. Hay una técnica, entrenamiento y disponibilidad. Y eso merece un sueldo al menos digno. Esto en alusión a lo que comentábamos hace un rato, muchos de los mensajes que se podían ver en las redes sociales tenían que ver con saludar a los trabajadores y a los profesionales, pero poco se habla, salvo que venga de los propios sindicatos o de los propios profesionales, poco se trata esta cuestión. Convocamos en este contexto, dice Victoria de Más y hablar de cuánto está cobrando un trabajador, un redactor de gráfica cobra hoy entre 25.000 y 27.000 pesos. Desde el 2016 se perdieron 4.500 puestos de trabajo. Los trabajadores freelance tardan hasta 90 días en cobrar una colaboración, despidos y reducción en empresas privadas, destrucción de medios estatales. Lo que pudimos ver en general es otra visión, más allá del día del periodista, de hablar de la pasión con la que ejerce la mayoría su profesión, porque es sin duda un ingrediente necesario. Es también importante poner en tela de juicio la situación que están atravesando la mayoría de los trabajadores de la prensa. Sobre todo en materia de salario no es una cuestión reciente, sino que viene de hace mucho tiempo, pero sin duda se ha incrementado, sobre todo teniendo en cuenta el contexto socioeconómico. Así que no queríamos dejar de lado esta perspectiva, que gracias a las redes sociales, si bien los medios nacionales y los más grandes medios hegemónicos no hacen mucho hincapié en esto cuando se trata del día del periodista, está bueno resaltar esta iniciativa de parte de algunos trabajadores que pusieron a disposición este tipo de datos para reflexionar un poco más sobre lo que falta y la conquista de derechos que hace falta todavía para la profesión. Y en segundo lugar, también estamos hablando de una situación económica crítica para la infancia. El 51,7% de los niños en nuestro país son pobres y esto también ha tenido repercusión en las redes sociales. Vemos al economista Débora Giorgi compartiendo el hashtag hambre que duele. Cuando el salario de los padres no alcanza, los niños salen a buscar el ingreso que falta. El trabajo infantil sube del 12% al 15,5% de los niños entre 5 y 17 años. Esto teniendo que ver también con cómo repercute la pobreza en lo que es también la deserción escolar. Por ejemplo, muchos de los niños tienen que salir a trabajar. Y también por otra parte, la opinión del periodista de FM La Patriada, también criticando al gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal, la pobreza infantil en Argentina es del 51,7%, pero en el conurbano bonaerense es del 63,6%, haciendo alusión a estos datos de la UCA. Digamos todo, pobre Vidal, es una especie de ironía en este sentido. Así que bueno, si uno tiene la oportunidad de indagar un poco más en los datos por provincia, a veces en algunas provincias se puede percibir más pobreza en el rango etario infantil que en otras provincias, hablamos en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, más del 12% más de lo que es a nivel nacional. Así que son unos datos que nos tienen que, de alguna manera, llamar a la reflexión y tomar conciencia de que esta crisis económica está pegando cada vez más fuerte y sobre todo en quienes no pueden hacer nada al respecto, más que vulnerar sus derechos como los niños que están saliendo a trabajar. Y estamos hablando ahora de más del 50% de los niños en el país que están bajo la línea de pobreza. Gracias.